¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén mejor el día de hoy. Sean bienvenidos gente a un nuevo gameplay, una nueva plática con ustedes. El día de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente para este canal. Les voy a resolver una pregunta que posiblemente mucha gente se está preguntando desde hace ya algún tiempo. Estamos en Minecraft, gente. Quiero aprender a jugar más Minecraft. La verdad es que desde el desafío dije ¿Sabes qué? Tengo muy poco conocimiento a las versiones actuales de Minecraft, así que quiero aprender. Y hace un tiempo en directo me hice esta partida que es una partida en hardcore en la última versión. Estará bien dejar este mundo hardcore a ver cuánto duramos en esta última versión para ir aventurando y ver bien qué es lo que tiene el Minecraft en las nuevas actualizaciones, en las nuevas versiones para aprender, saber y conocer todo. Aunque yo creo que terminando este hardcore, si es que me muero, porque recordemos que aquí nada más tenemos una vida, estaría bien hacer un survival para realmente aventurar y conocer bien todo porque posiblemente en cualquier cueva, ya saben, no falta el creeper o lo que sea que nos pueda matar y eso está pues un poco terrible, ¿no? Gente, eso no lo queremos, no lo queremos por esta ocasión. Así que bueno, aquí tenemos este pequeño mundo hardcore que había hecho, medio empecé esta casa que creo que aquí es el frente y tiene un diseño, vaya, un poco extraño diría yo, pero de esos diseños raritos que me gusta cómo se ve de afuera, espero durar bastante el ser de hardcore y pues ustedes acompáñenme en este canal para ver qué hacemos en este pequeño mapa, ¿no, gente? Antes que cualquier otra cosa, gente, recuerden comprar juegos en G2A, ya saben, su mejor opción para comprar juegos siempre el link acá abajo en la instrucción, primera línea, chequen las ofertas, ahorita tenemos aquí Spiderman, Uncharted, City Skyline, hay muchísimas ofertas, gente, aquí tenemos cosas hasta de Fortnite, tenemos de todo, gente, yo no me había dado cuenta, también tenemos, bueno, licencias de Windows 10 que mi computadora de streams ya le hace falta una licencia porque ya se acabó la que tenía, entonces aquí tenemos de todo, gente, ya saben, comprar juegos en G2A, siempre el link acá abajo en la descripción y tomen esto como un easter egg porque es muy importante por lo que les voy a comentar en este video, pero ya saben, gente, su mejor opción para comprar juegos baratos, G2A, porque luego tienen ofertas que dices, what the fuck, what the fuck, pero cómo está tan barato, y pues se lo recomiendo bastante, las recomendaciones siempre pongan el G2A Shield, es como un pequeño seguro por cualquier cosa, pues les devuelven su dinero, por cualquier que hay que salga un poquito mal o lo que sea, y pues nada, siempre aprovechen bien bien las ofertas, siempre he dicho que G2A es una página para aprovechar bien las ofertas, las ofertas chidas de los juegos, ok, danos cuenta por aquí en el Minecraft, gente, ya tengo bastante hierro, pero si nos hace falta, bueno, aquí tengo un poquito de comida, pero es muy poca la verdad, y estaría bien hacernos una armadura de iron por cualquier cosa, porque ando pelón y déjenme decirles que no me gusta, tengo un poquito más de hierro por ahí, y poco más de momento, creo que tengo muy poquitas cosas, inga, tu madre, cuidado, porque deberíamos hacernos un, ¿cómo se llama? un, una, el escudo, el escudo, se me olvidó un poquito el nombre, gente, bueno, pues prácticamente les quiero resolver la pregunta, ¡ay! me explotó el creeper, del título de este video, ¿no? vamos a hacer un video en estilo un poquito diferente, vamos a estar jugando un poquito de Minecraft, voy a conocer Minecraft, voy a comentar un poquito de Minecraft, pero quiero que se basen más en el título del video, y en la plática en general de lo que quiero tratar, pues cada uno de estos próximos videos que van a estar viendo, eh, aquí, ok, eh, mira, ah, mira, aquí tengo un poquito más de comida, no estaría mal de una vez, dejar lo que tengamos por aquí para cocinar, y terminar por lo menos lo que llevamos de casa, vamos a ocupar de la diorita, y granito pulido, granito pulido tengo un poquito más, podré empezar a construir un poco, bueno, anda, eh, les quiero resolver una duda, quería empezar esta nueva, pues a lo mejor este nuevo contenido que voy a estar subiendo en este canal, con esta pregunta, eh, ay caray, este, con, pues bueno, con, ¿por qué sigo subiendo videos a este canal, no? digamos que es la pregunta o el tema principal de este video, me gustaría comentárselos, platicárselos, ¿qué es lo que yo pienso? ¿por qué sigo haciendo videos en este canal? ¿qué es lo que ha pasado con este canal? ¿qué es lo que pienso de este canal? eh, y, y pues, y pues eso, ¿no? vamos a agarrar por aquí el pollo, y tenemos los bistecs, que bien podemos dejar, ¿saben? vamos a dejar aquí un poquito de, mira, tenemos setas, nos las podríamos llevar, esto si de plano no me sirve, vamos a dejar esto, esto, bueno, esto si me sirve, esto también, pero esto si de plano no me sirve, mmm, lo puedo hacer así, perfecto, tenemos 33, y aquí tenemos un poquito más, muy bien, creo que así vamos, bien, no estaría mal, dejar esto aquí, agarrarnos un poquito más de madera, para, poder hacernos un escudo, un escudo, si es un poco necesario, ya en estas versiones del Minecraft, porque, te salva de mucho, te salva de mucho, la verdad, el escudo te salva, de demasiadas, demasiadas cosas, perfecto, ya puedo ir a mirar un poquito, si mal no me equivoco, tenía, una cueva, donde estaba agarrando, este, pues este material, por alguna parte, mira, aquí está perfectísimo, bueno chat, chat, que pendejo, no estoy en vivo, que me pasa, es que, pues eso de que ya no grabar videos, es un poquito, pues como que te distante, un leve, no, vamos a agarrar de esta piedra, y de la blanquita, que es lo que necesitamos, para acabar nuestra casa, yo creo que unos 3, 4 stacks de cada uno, unos 4 stacks de cada uno, nos viene perfecto, mientras platicamos, bueno banda, como bien les dije, en la promoción de G2A, al principio de este video, prácticamente, les dije, oigan, este es un easter egg, no, tomen en cuenta, la promo de G2A, para esto, porque si, no lo quiero decir, tal y como es, pero gracias a G2A, es que yo sigo manteniendo, este canal activo, la verdad es que ganas de revivirlo, no me hacen falta, contenido bueno, que he subido, creo que he subido, contenido bastante, bastante bueno, el editor que tengo ahorita, para los gameplays, se la rifa exageradamente, chido, y desafortunadamente, pues nada más, no, no se puede, hay varias teorías, gente, que conforman, las terminaciones de los canales, muchos youtubers, grandísimos, han comentado el tema, DETA ha comentado el tema, Dross, lo he escuchado hablar del tema, lo he platicado con varios amigos, que se dedican a esto, pues al igual que yo, como es que funciona YouTube, y si realmente existe el Shadowban, que bueno, te ponen una lista negra, no a tu canal, y pues ya tus videos, no, no son recomendados, como lo eran antes, tienen que tener en cuenta, que este canal, es un canal, que ha hecho prácticamente, de todo banda, y por esa razón, yo he tenido muchas penalizaciones, en este canal, actualmente este canal, tiene un strike, bugueado, desde hace un año y medio, ya prácticamente, que no se lo quitan, he perdido soporte a YouTube, y nada más, no encuentro, de igual manera, yo creo que en un futurito, bueno en estos días, puedo mandarles un tuchito, o algo para ver, si me ayudan más que nada, con el strike, que tenemos por aquí, porque realmente, pues está gacho, no entrar al panel, de tu canal, y ver ahí, de que tienes un strike, un strike de un video, que ya borré, y un strike, de una fecha, que tiene, pues prácticamente, más de un año, si me pone bastante triste, pero pues, lo acepto, saben, no es como que me esté quejando, y no quiero que piense, que me estoy quejando, en este momento, simplemente, en este canal, bueno, prácticamente, he hecho de todo gente, este es mi primer canal, que hice en mi vida, evidentemente, me equivoqué, muchas veces, un tiempo, que fui un chamaco, pendejo, hice contenido muy baboso, muy absurdo, hasta cierto punto, a lo mejor, un contenido, que podría ofender, a muchísimas personas, y soy consciente de eso, sabes, obviamente, me arrepiento muchísimo, pero pues, no lo puedo evitar, y no puedo, como regresar al pasado, decirle a la Kim del pasado, a Kim, no subas esos videos, porque te van a afectar, en el futuro, yo lo sé, no, no tengo una máquina del tiempo, para hacer eso, ni nada, por el estilo, este, vamos a hacernos, un piquito, nos hace falta, de hierro, yo creo que me voy a hacer, unos dos, si alcanza para dos, o no, no me alcanza para dos, creo que ocupo, más palitos, verdad, bueno, entonces, pues, esas son unas cuantas cuestiones, vaya, que han pasado, este, con el canal, gente, he hecho contenido, de todo tipo, evidentemente, tengo un shadow ban, o estoy en la lista negra, por muchas cosas, que hice mal, sabes, en su momento, cuando lo primero, que tuve que borrar, de este canal, fueron los troleos, que la verdad, me gustaba ver, los videos de los troleos, aquí en este canal, y que, pues bro, tenían millones de visitas, y era bien bonito, tenerlos ahí, eventualmente, no los borré a tiempo, porque el Dead me dijo, wey, las normas de YouTube cambiaron, y eso lo estoy hablando, de hace años, wey, estoy hablando, de hace muchos años, cuando pasó esto, la verdad, es que yo nunca quise borrar, los troleos, eventualmente, como un año después, de esto, que les estoy platicando, me pusieron, dos strikes, por dos troleos, por lo cual, tuve que borrar, todo, este canal, lo he mandado, a limpiar, porque la verdad, me daba huevita, como que checar, todos los videos, o a lo mejor, alguno que otro, se me pasaba, tanto varios, asistentes, que he tenido, en mi vida, como creador de contenido, que me ayudan, con toda la gestión, de mi contenido, y de mis cosas, pues les he dicho, sabes que limpia, borra todo lo de este canal, que pueda ser funable, o que ya no esté, a las normas actuales, sabes, antes teníamos, mucha más libertad de expresión, actualmente, pues ya no, tuve que borrar, una cantidad de videos, grandísima de este canal, porque pues, eran ya muy ofensivos, para la sociedad de ahora, y a lo mejor, también ese tipo de contenido, que alguna vez llegué a hacer, también estaba muy malo, también era como de, wey, aunque haya sido, completamente bien, y no mal visto, en esa época, igual no estaba bien, el contenido que estaba haciendo, entonces, acepto completamente, pues que mi canal, a lo mejor está en Shadowban, y que, se encuentre en una situación, muy complicada, para volver a reproducir, preguntar, no, también hablando con muchos amigos, comentando en los temas, de los nuevos canales, que eso es otro tema, que voy a tocar después, ustedes bien saben, que hace poquito, bueno, hace un, ya ni poquito, hace unos varios meses, quise hacer un nuevo canal, un nuevo canal, para, este, para sustituir este, wey, sabes, porque realmente, el alcance era muy bajo, y literal, hubiera dejado esos videos, en el otro canal, porque el alcance, en el nuevo canal, era muy bueno, y hubiese subido, el desafío, a ese nuevo canal, y le hubiera ido, mil veces mejor, que subiéndolo, aquí, entonces, sigo subiendo videos, a este canal gente, porque tengo un contrato, con una empresa, llamada G2A, desde hace muchísimo tiempo, la cual no crean, que me pagan, por subir videos, a este canal, o por darles promoción, en este canal, o sea, con G2A, yo tengo que darles, bueno, yo les doy promoción, prácticamente, en todas mis redes sociales, o sea, tengo este canal, tengo el canal, de aquí, Maguilar, de los blogs, tengo la página, de Facebook, de aquí, en Games, tengo el Twitter, y de repente, meto una que otra, Instagram, pero eso lo hago ya, muy porque yo quiero, porque, pues esa no me cuenta, en realidad, lo que me cuenta, es todo lo demás, que les acabo de decir, y pues la verdad, es que G2A, siempre me ha mantenido, subiendo gameplays, este canal, para, pues para, pues para que me paguen, o sea, no es, o sea, tengo que cumplir, con el contenido, que me piden wey, sabes, cuando tienes un patrocinio, y quieres mantener, un patrocinio, que eso es algo, que la mayoría, de los créditos, de contenido actuales, no lo saben hacer, hay que trabajar wey, hay que hacer, lo que te piden, hay que estar, en pie, regla y forma, y ver, si te conviene, no, o sea, cuánto te pagan, cuánto es lo que haces, por qué lo haces, vale la pena, ponerte bien, o sea, plantearte bien todo, y tomártelo, como lo que es, como un trabajo, creo que la mayoría, de las personas, que se dedican a esto, pues muchas veces, como que, no le dan la importancia, o literal, no es un trabajo, o sea, no lo toman, como si fuera un trabajo, de verdad, sabes, que no sé, o sea, es que está, está bien raro, Wanda, ese es otro tema, muy muy extenso, que yo creo que voy a tocar, en otro, en otro momento, aquí mismo, pero es que sí, gente, la mayoría de los cortes de contenido, yo siento que mucha culpa, la tienen las personas, que siempre nos dicen, güey, no mames, lo que tú haces, no es un trabajo, eso no es trabajar, nada más, te la pasas jugando, y haciendo pendejadas, con tus amigos, con tus amigos, de tanto, o sea, de una mentira, se hace verdad, cuando la difunden demasiado, sabes, siempre pasa eso, hasta con las noticias, si una mentira, se dice, se dice, y la ves por todos lados, eventualmente, se va a terminar creyendo, saben, y yo siento que muchos, creadores de contenido, se creen esa parte, y como la verdad, es un trabajo, que si llegas a buenos números, la verdad, es que se gana bastante, bastante bien, ustedes saben, como viven la mayoría, de los creadores de contenido, si es que consumen, videos aquí en YouTube, o en cualquier otra plataforma, es un trabajo, que se gana muy bien, si llegas a buenos números, entonces, el tema de patrocinadores, casi no los cuida nadie, y es algo, en lo cual, el señor Al Capón, en su momento, me enseñó bastante, siempre cuida bien, tus patrocinios, sabes, muchas veces dices, ah, es muy poquito, o puedes decir, sabes que, nada, pues yo tenía otro patrocinio, que me pagaba, los cuátruple, por hacer menos, y sabes, como que te quieres dar, un valor más grande, que realmente, no hay, sabes, tienes que saber, y cuidar las cosas, cuando trabajas, con alguien bien, creo que debes de cuidar, muy bien los patrocinios, con las empresas, que realmente importan, y si las conoces bien, y les tienes el aprecio, el valor, que tienen esas empresas, pues, bro, cuida tu patrocinio, manténlo contigo, y es lo que yo he hecho, con esto, banda, llevo, siete años, llevo siete años, en los cuales, G2A, me ha renovado contrato, güey, siete malditos años, güey, conozco creadores de contenido, que, que, que salieron hace, dos años, tres años, güey, la mayoría, yo creo que de los, de los, de los streamers, que más han, han levantado últimamente, tienen muy poquito, haciendo contenido, llevo siete años, trabajando con G2A, banda, me siento muy feliz, muy contento, de trabajar con G2A, es una empresa, que me cambió, literalmente la vida, en, en su momento, por, este, cuando me llevaron a Polonia, me cambió, completamente la manera, de ver las cosas, y desde, desde ese entonces, empecé a tomarme esto, como lo que es, banda, como un trabajo, no lo he dejado de disfrutar, disfruto hacer esto, todo el tiempo, me encanta hacer contenido, saben, pero G2A, me hizo, darme cuenta, que esto es algo grandioso, y que si quiero, seguir viviendo de esto, y pasar los momentos, más difíciles, dentro de las redes sociales, que es cuando tienes pocos números, aprende, a cuidar tus patrocinadores, porque créeme, que los patrocinadores, muchas veces, si claro, les importa tener, pues creadores, con muchos números, no obviamente, siempre van a contratar, a la gente con más números, pero si ya tienes tiempo, trabajando para ellos, siempre cumples, siempre estás ahí, le echas ganas, estás al tiro con todo, no te van a soltar, güey, ellos saben que épocas, buenas épocas, malas hay siempre, y te van a apoyar, aunque no te esté yendo bien, porque dicen, sabes que este vato, en su momento, me hizo ganar muchísimo, lo quiero mucho, lo aprecio mucho, espero que G2A, si piense de mí, este, porque pues si me llevaron a Polonia, a Polonia, fue porque en ese entonces, que fue el 2016, si mal no me equivoco, 2015, era el creador de contenido, top número uno, que vendía juegos en G2A, en toda Latinoamérica, y por eso fui a ese evento, donde me invitaron, que estuvo muy random, el viaje a Polonia, que si quieren luego se los cuento, en otro video, en otro video de estos, me cambió la vida por completo, banda, y les agradezco mucho, y me han, me han hecho darme cuenta, de lo importante, que es cumplir, con lo que tienes que hacer, y que muchas veces, me siento mal, porque no lo hago güey, sabes, no lo hago, no cumplo con todo el contenido, que tengo que hacer, a veces me atraso, se me termina el mes, y digo chale, me hicieron falta tantos videos güey, letra, eso me agüita muchísimo, porque bro, no puedo fallarles, de esa manera, sabes, no puedo fallarles, de esa manera, y más cuando, es mi trabajo, sabes, me gusta, me la paso muy bien, la mayoría, bueno, no la mayoría, sino es que todos mis videos, los hago con un gusto, y con unas energías grandísimas, y que claro, muchos consejos de creadores, es si no tienes ánimos, si no estás de buen humor, si no puedes hacer las cosas, no las hagas bro, sabes, no las hagas, porque no van a salir, de la misma manera, pero también tienes que tener en cuenta, que no estás haciendo esto, solo por gusto, también es tu trabajo, y tienes que echarle muchas ganas, tienes que esforzarte, tienes que pensar, tienes que analizar, tienes que buscar ideas, es que no tengo ideas, no tengo motivación, no vas a esperar, a que la motivación, te llegue para hacer contenido, viejo, si te dedicas a esto, haz contenido, porque tienes que hacer contenido, si no tienes ideas, busca, empápate, ve más creadores, pon en youtube, en el buscador, y pon en, cambia la región del país, ponle, Pakistán, ponle, India, Ticmoc tu, y ve las tendencias, de esos países, ve que juegan los jugadores, de Minecraft de allá, y eventualmente, consigues ideas, no, todos, todos al final de cuentas, en internet, siempre se andan robando ideas, entonces, pues mejor, sé más discreto, y robarte ideas, de Ticmontu, y no, no de otro, creador de contenido, del mismo idioma, güey, sabes, ponte a trabajar realmente, con lo que tienes que hacer, vas a mantener los patrocinios, y créeme, que si eres creador de contenido, vas a poder, algún día, vivir como yo, feliz, pleno, sin preocuparse tanto, por los números, siempre, cumpliendo, y haciendo las cosas, que tienes que hacer, claro, que me interesa, tener buenos números, gente, claro, que se vienen unos cuantos cambios, ya la verán, en próximos videos aquí, que les seguiré comentando yo, me interesa crecer, me interesa seguir creciendo, llegó un momento, donde me enfoque mucho en los blogs, y la verdad, mi principal ingreso es Twitch, y mi canal de blogs, y mis blogs en Facebook, esos, mis ingresos principales, pero, también sé que esto es mi trabajo, y que no lo tengo que descuidar, tengo que buscar las maneras, tengo que buscar la forma, de volver a crecer, pero por lo pronto, hay que cumplir, con lo que uno tiene, y espero que les haya quedado, bien claro, por qué es que sigo, subiendo videos a este canal, sigue con G2A, yo voy a seguir, voy a estar subiendo, este tipo de videos, a este canal, por el momento, si les gusta, pues dejen su like, apóyanos en un comentario, y no tengo nada más, que decir amigos, era un pensamiento, que quería compartirles, venga tu madre, por qué ya me salieron, estas cosas, que no estas salen después, what the fuck, pero bueno, como les decía, si, pues por eso, sigo subiendo videos, a este canal gente, ya tengo el proyecto, del próximo canal, se los platicaré después, qué contenido voy a hacer, y el rollo, y eventualmente, cuando ese canal crezca, pues vamos a mudar, las menciones de G2A, al otro canal, y pues ya ahora sí, inhabilitar este canal, porque pues ya fue mucho, ya fue mucho, que intenté revivirlo, y pues simplemente no puedo, así que vamos a crear otro, y vamos a ver qué tal funciona, dedicarle muy buen tiempo, a aquel otro canal, y esperemos que todo salga bien, de momento, aquí me van a estar viendo, ocho veces al mes, o a lo mejor un poquito más, en este canal, así, jugando Minecraft, y platicándoles una historia, como la del día de hoy, cuídense mucho, yo soy Akin, y nos vemos en un próximo, video, adiós, bye.